Muy buenas a todos, seguimos aquí con los robotitos y es que hoy os voy a decir un par de cosas, vale En primer lugar, me han surgido varios problemas y he dicho, a ver, podía haberlos arreglado y seguir como si nada Pero he dicho, bueno, a ver si me ocurren a mi estos problemas, para que sepan ellos si lo están jugando, que les ocurre Bueno, en primer lugar tenemos a el que recoge calabazas, vale, tiene un montón de carne de calabaza para dejar Recordemos que le pusimos que primero recogiese las calabazas, luego las semillas y que luego las plantas, vale Lo hace todo perfecto, hasta ahí como lo hicimos, chapo, ahora bien, hay un pequeño problema inconveniente Y es que, por ejemplo, la caja de almacenamiento de la calabaza cruda, de los trojitos de calabaza, se ha llenado ¿Qué ocurre? Que como él va cargado con un montón, no puede dejarlas, entonces va la siguiente acción Pero como tiene las manos llenas, no puede coger semillas, con lo cual se tira yendo y viniendo, yendo y viniendo todo el rato Solución, fácil, le coges y le pones que recoja esto hasta que esté lleno y luego este hasta que esté lleno y demás Pero bueno, eso lo haremos en otro capitulillo De momento lo que vamos a hacer, porque a lo mejor lo solucionamos de otra manera, es darles de comer a estos colonos pero ya decentemente Los tenemos a los pobrecillos, a ver, ellos van a ser el futuro de este planeta, vale, el futuro Y les tenemos ahí, canino, pasando hambre, despacito, toma una vallita, toma otra No, 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 eso se va a acabar amigos, ¿por qué? Porque vamos a pasar a construirle sus comederos Ya está, ahí lo tenemos, pim pam, pim pam Bueno, pues tenemos un comedero en el cual, si recordáis, pues teníamos para hacer setas, teníamos para hacer calabaza Y teníamos para hacer vallas e incluso manzanas Quiero atiborrarles, o sea, quiero hincharles de comida hasta que no puedan más ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera, vamos a empezar por ejemplo con la calabaza, vale Vamos a dejarlo aquí con la calabaza hecha Y tienen que traer cuatro y una de... de malas hierbas Que las malas hierbas también, esto crece, las malas hierbas esto crece como en la realidad, o sea Bah, da gusto, o sea, mira las montañas que tienen aquí de malas hierbas porque no dan abasto Bueno, me he hecho unos cuantos robotitos, ya sabéis que tenemos aquí la función de robotitos Espera, ¿dónde vas tú? Tú, crack, vente aquí Vale, tú, vente por aquí Vale, entonces, vamos a hacer lo siguiente Le vamos a poner cocinero de calabaza A ver, calabaza Vale, aquí lo tenemos Entonces, vamos a ver cómo haríamos esto, ¿vale? No he hecho pruebas, ni he mirado, ni nada, así que vamos a ir del tirón Aquí necesita cuatro de calabaza, ¿vale? Así que te vienes aquí y brincas calabaza Tienes catorce y le vamos a poner solo que se dedique a hacer comida de momento Como no tengo, tengo aquí una caja Tengo una caja Bueno, de momento coges esto, ¿vale? Y lo vas a hacer por cuatro veces Número de veces Cuatro, ¿vale? Va a hacerlo cuatro porque necesitamos Porque necesitamos cuatro calabaza cruda Hasta ahí viene, ¿vale? Luego te vas a venir y la vas a dejar aquí Vale, te vienes La dejas aquí Y eso será Hasta que tengas las manos vacías ¿Vale? Lo cual va a hacer que todo lo que coja Lo deje Luego te vas a venir a por las vallas O sea, a por las malas hierbas, ¿no? Es una mala hierba Entonces vas a venir Vas a coger una mala hierba Y la vas a dejar aquí Vale, ahora vamos a darle un pause Porque claro, yo tengo que traer tres calabazas más Pero como lo hemos puesto velada cuatro veces Pues no podemos hacerlo ahora Porque si no se le quedaría grabado Entonces ahora Cogemos la mala hierba Vale, vente aquí Entonces esto es moverlo al cuenco A ver, ¿por qué he hecho todo esto ahora? Porque no me ha hecho la acción de la comidita Entonces yo ahora le digo Como si Hemos llegado al paso de coger la mala hierba Y al punto de dejarlo Pero ahora como ya tengo los cuatro trozos Me va a hacer la comida Entonces me va a hacer la acción de hacer la comida Que parece una tontería Pero no hemos hecho nada Sigue igual, igualía Vale, da igual Entonces Todo esto en bucle Vale Me lo vas a sacar esto del bucle Esto también Son estos tres Vale Coges cuatro Lo sueltas hasta tener la mano vacías O lo sueltas cuatro veces Podríamos darle cualquiera de las dos opciones Vale, hasta tener la mano vacías O le podríamos darle a que lo suelte El número de veces cuatro Para el caso sería lo mismo Y luego le decimos Que haga Siempre el este Cogerla y llevarla Eso sí Esto hay que darle así Vale Para si en algún paso se queda bloqueado Que automáticamente pase al siguiente Y todo esto me lo haces para siempre Y te quedan cuatro kilobytes Entonces Si yo te digo la orden de cogerla Y almacenarla Vale Vale, te quedas con cero Vale Ha llegado hasta aquí Y mover a caja Ah ¿Ves? Mover a caja Su última acción es mover a caja Necesita Un click más Necesita un click más Para hacer la acción Ole Nos ha faltado un kilobytes Porque Ha movido hasta la caja Pero no lo suelta Porque no tiene para hacer la acción Le falta hacer la acción Vale Ya tengo el chip Lo tengo en la mano Así que vamos a hacer una cosa Y es En primer lugar Date el chip ¿Vale? Para que tengas más memoria Y lo que tenemos que hacer ahora es Nosotros hacer Bueno no No hace falta hacer una Cojo una de aquí La deposito aquí ¿Vale? Entonces Toda A ver Toda esta acción Tengo que quitarla ¿Vale? Y le decimos que Tienes que La última acción ¿Vale? Que es cogerla Y dejarla Y ahora si ¿Ves? Mover a caja Y la acción de dejarla Perfecto Entonces ahora te paramos Y lo que voy a hacer es El bucle este Sacarlo de este Eso es Y eso es Hasta que se llene Y lo que se llene es La caja esta Aunque esto lo pueda poner Que lo haga una vez ¿Vale? Si pongo esto que lo haga una vez Me va a coger una vez Lo va a dejar ¿Vale? Yo lo metería en este bucle Y todo esto quiero que me lo haga Todo el bucle este Quiero que me lo haga Hasta que se llene Esta caja Vamos a hacer una cosa Porque si le pongo para siempre Me... Al final El tío se atasca Así que vamos a hacer una cosa Lo vas a hacer una vez No, este es mover Tomar malas hierbas Soltarlo Me lo haces una vez Le quitamos esto Esto está de la mano vacía Esto lo haces una vez Y esto me lo haces Una vez ¿Vale? Venga, ahora si Ya de una, eh Del todo Venga, ya Ya sí que sí Una Venga, dos Tres Cuatro Dale caña Ahora vuelves Te vas a pillar La mala hierba Hasta ahí todo controlado Vas de nuevo Me la dejas en el sitio Eso es Haces la comidita rica rica Para estos colonos Que se van a hinchar ahora a comer Lo trincas Y lo dejas allí Ahora sí Perfecto, ¿no? Míralo Perfecto Y ya vuelves a empezar el ciclo Eso es Vale, ya nos va a hacer las comiditas a tope Las va a hacer Incluso las va a dejar Perfecto Pero claro Ahora necesitamos a alguien que se las dé Bueno, bueno, bueno Pues cogemos al siguiente bot Y le decimos Que podemos poner En vez de camarero El camarero ¿Vale? Sabemos que es el camarero De cada Baza Así me gusta más Así me gusta más Llámame maniático Entonces En ese área ¿Ok? Ok Y esto me lo hace para siempre Por supuesto A repartir comidita Ya verás ahora Estos colonos Que bien me van a comer Va a ser increíble Entonces Yo lo que haré ahora Será por ejemplo De aquí Cogen directamente Para dárselo Aquí de comer Así que lo que podemos hacer Es El siguiente comedero Para la siguiente comida Y estos colonos Van a estar ya Con comida De la buena buena Cogen de una en una O bueno, claro Le he puesto que coja De una en una Va a ser menos efectivo Vamos a cambiarlo Esto hasta tener Las manos vacías Y ahora todo esto Si me lo haces para siempre Entonces Yo creo que ahora ya Esto ya queda mejorado ¿No? Que ya que sabemos Hacerlo mejor Lo hacemos mejor del tirón Por Dios Ahí, ahí Trinca, trinca, trinca Y como Como te gusta Mira un 4 en 4 ahora Y este las hace De una en una Pues ya puedo avilar Ya puedo avilar Porque se va a quedar sin ella Ha tardado en arrancar De todas maneras El crack Bueno, así un poquito Le da un poquito más de tiempo Repartes comidas O no repartes comidas Que cuesta, eh Vamos, crack Espabila Bueno Venga Espabila, crack Bueno, parece que lo hace bien, ¿no? Así que de momento Ya lo tenemos, ¿vale? Entonces la cosa es Construir estas dos más Hacer lo mismo Con distintos alimentos Y luego lo que vamos a hacer también es Vamos a mover Tengo yo aquí Esta cestita de aquí Que la tenía yo vacía De por sí Entonces la vamos a dejar aquí Y lo que vamos a hacer es Trasladar troncos Vale Simplemente A este tío Vamos a poner Que tras... Eh... Traslada Troncos A colonos Traslada a troncos Colonos Así tiene que valer Entonces Fácil y simple Pillas un tronco Te vas a tapar ¿Vale? Pillas un tronco Le vamos a poner A manos llenas Por si por algún lugar De la vida O cuestión Pudiera hacerlo Eh... A manos llenas ¿Vale? Lo vas a dejar Aquí Y lo que vamos a hacer después A continuación Es Que el tío que está cogiendo Troncos de allí Para reparar las casas Que lo coja de aquí Que coja los troncos De aquí Con lo cual nos ahorraremos El viaje suyo De ir y de vuelta ¿Vale? Y esto me lo vas a hacer Hasta tener Las manos vacías Y me lo vas a hacer Para siempre forever Ok Ahora dale calla Entonces tenemos que buscar Ahora Y que moví a los troncos Vamos a ir A los colonos Eh... Reparador de casas Que por cierto Va por aquí Porque estará reparando Una casita Vale Tiene que reparar Varias casas Vamos a hacer una cosa Le vamos a ayudar Vale Ahora hasta que se le vuelva A romper la casa Van a tener tiempo de sobra Mira ¿Veis? Ahora los moags Por eso son de nivel 2 Por eso hay dos moags Aquí de corazón De nivel 2 Vale No he dicho nada O no iba a decir nada Reparador de casas Párate un momento Crack No sé dónde estás Pero párate un momento ¿Por qué? Porque te vamos a Organizar esto Te vamos a poner Que el tronco Lo cojas de aquí Vale Entonces Esta parte Lo quitamos Esta parte Lo quitamos Mover a tronco 3 Mover a tronco 3 Y... Vale Todo lo demás Es igual Lo único que ahora En vez de cogerlos de allí Lo va a coger de aquí Bueno Pues ya tengo hecho Las 3 comiditas De hecho En esta última Todavía no he puesto nada Y bueno Básicamente Pues ya saben La técnica La hemos hecho con el primero Y el segundo Le hemos puesto exactamente igual ¿Vale? Hemos jugado con el número de veces ¿Vale? Ya ni para siempre Ni hasta que se llene Ni nada Hemos jugado con el número de veces Y creo que Que es práctico Porque le hacen Esa cantidad de veces Y se acabaron los problemas Entonces recoge el alimento 4 veces Porque las vallas Y todo tipo de alimentos Son 4 y 1 4 y 1 4 y 1 De momento no cambia Así que me hace ese número de veces Ese número de veces Y automáticamente Pásase siempre A la siguiente acción De esa manera No se colapsa Todo lo hace guay Y demás Lo que me estoy fijando ahora Es que O tardan mucho En darles de comer O No lo sé O sea Es que lo hacen un poco raro ¿Vale? Porque se tienen un buen rato A este le da yo de comer Muchos platos Y está ahí tranquilamente A estos esperan hasta Yo creo que prácticamente Acabarse de A ver Si le da el último plato Ahora que Es acabado La comida Es que reparte los platos De una manera Muy rara Así que voy a hacer Lo siguiente Les voy a poner Que lo hagan Una vez Y ya está ¿Sabes? Me lo haces una vez Me lo haces una vez Y así siempre Y ya está O sea Porque es un poco raro Ya os lo digo Que es un poco raro La cosa Entonces al otro Que estaba aquí también pegado Voy a hacerle lo mismo Que me lo haga Una vez Que me lo haga Una vez Y ya está Que vayan yendo y viniendo Yendo y viniendo Yendo y viniendo Porque Tienen los cuatro Y si Los reparten Pero un poco raro ¿Vale? En un futuro Se lo cambiaré Que llenen las manos Y que vayan soltando Porque habrán muchas más casas Irán dando uno a cada uno Pero ahora de momento Yo creo que así Así va El repartidor de moax Este ¿Qué le pasa? Antes eran de nivel 1 Y ahora son de nivel 2 Entonces vamos a hacer una cosa Eh Busca esto Hasta tener las manos llenas Y vacialo aquí Hasta tener las manos vacías Y me lo haces para siempre Voy a dejar todo lo que tengo Vale Ahora si me lo hace Vale Debe ser que son moax Diferentes o similar Bueno Que me los entrega De 10 en 10 Yo creo Con lo cual Hemos hecho esto En un pipas Así que nos han dado Camino de arena Ya podemos hacer caminos Con los que ellos puedan pasar Y suelos rudimentarios Suelos rudimentarios Eso no lo tengo yo muy claro El suelo rudimentario Ojo Para decorar 3 de paja Y 2 de arena Para construirlo Vale Vale Y son suelos Pues bueno Para hacer nuestros caminitos Y demás Y que no sea todo césped Bien Bien Me parece guay Por ejemplo En esta zona Que es todo de construcción Podríamos construir Todo esto De tipo de suelo O el suelo rudimentario O el de arena En cuyo caso No tengo ni paja ni arena Con lo cual Actualmente no haremos ninguno Pero oye No está nada mal Eso quiere decir Que nos vamos a ir A la zona de investigación Ya teníamos todo esto Ya tenemos el primero Ya tenemos el segundo Que nos permite hacer Todo esto Recordar Hemos sido el tercero Que nos permite hacer los suelos Así que ahora vamos a ir A por el cuarto Que es entregando un palito Y nos va Ah mira Pared de troncos Arco de troncos Que este arco yo No sé si es para que pasen por debajo Me imagino que sí Pared de piedra Arco rudimentario Y suelo ¿No? Ay camino de piedra Bueno, 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 bueno Vale Pues vamos a ir a por un palito Un palito que puede haber En cualquier ladito Que es mejor dicho ¿Verdad? Hay un palo cerca Estoy carino de palos Estoy carino de palos Con lo cual estoy carino de varas Vale Pues los palos Los palos Y todo esto Lo vamos Porque de picos También estoy carino Y me están esperando los picos Y nos están picando Bueno, bueno, bueno Se nos complica la cosa Se nos complica la cosa Vale Yo voy a hacer una cosa Voy a buscar un palo por aquí ¿Vale? Le voy a dar para que sigan investigando Y en el próximo capítulo Lo que voy a hacer es Arreglar estos problemas Que tenemos ahora ¿Vale? Que eso es fácil Ya os demostraré cómo Y vamos a poner la construcción De más casas de colonos Con lo cual Bueno, puedo poner Más casas de colonos A ver, crack Dame el palo Ah, es un tronco No es un palo Es un tronco Vale, pues vamos a poner el tronco Dejamos aquí el palo Y vamos a coger un tronco Mira, que lo tenemos aquí al lado Nada De gratis Ahí lo tenemos Perfecto Y ahí va Mira, los buaks ahora suben De 10 en 10 Ojito, eh Que los buaks suben De 10 en 10 Nada Porque ya son de nivel 2 Estos tipos Ok Bueno, pues lo he dicho En el próximo programa En el próximo programa Ojo Hay cuidado Vale, ya, ¿no? O sea, para un poco De hacer picos rudimentarios Loco Si el problema que tengo Es que no me los lleva nadie aquí Vale, pues ya sé cuál es el problema De los picos Que nadie los lleva a la caja No tengo a nadie Que los lleve a la caja Así que habrá que poner un bot Que coja el pico Y los lleve a la caja Y ya está Ese es el problema Bueno Pues ya tenemos un problema solucionado Pero el problema de los palos Es un poquito más complejo Porque no es solo el de los palos Si, es solo el de los palos No nos engañemos Porque iba a decir también el de este Pero vamos Es solo el de los palos Con lo cual aprovecharé Para corregir el error Que tenemos de los palos Hacer una producción buena de palos Y de otra cosa Que os comentaré Pero Tenéis que ver Que es en el próximo episodio Así que espero que os haya gustado Y hoy lo dejamos Aquí lo tenemos Con la producción De comiditas a domicilio ¿Tienes ganas de cocinar? No te preocupes Porque el bot Lo va a hacer por ti Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Que nos cocinen ya para nosotros Nos cocinen